Hola que tal amigos en esta ocasión una vez más con un nuevo vídeo en esta ocasión te quiero dar una solución acerca de una pregunta que me han estado haciendo muchas personas de por qué no puedo ver la imagen de mi cámara de seguridad cuando salgo fuera de casa quizás con datos móviles o con otra red wifi o que simplemente sólo les funciona o sólo pueden ver la cámara de seguridad con la cuando están conectados a la misma red de la cámara vamos a aprender a solucionarlo así que sin más comencemos con el vídeo bueno lo primero que quiero mencionarles es de que el problema que han tenido es con esta aplicación de ft y camp pro esa es la aplicación con la cual me han dicho muchas personas que que no funciona en mi caso quería decirles que yo ya no tengo la cámara con la que hice el vídeo la verdad esa cámara ya no la dispongo por eso no he podido realizar otro vídeo mostrándoles pero en este caso tengo esta otra cámara que trabaja con otra aplicación pero casi es lo mismo lo que lo que les quiero explicar para que les pueda funcionar desde otras partes del mundo o desde otra parte de donde te encuentres fuera de tu casa voy a explicarles con esta misma aplicación de ft y camp pro para lo cual vamos a abrir la aplicación vamos a necesitar a necesitar sacar una información dentro de esa aplicación por lo cual vamos a dirigir nuestros ajustes una vez estemos en setting en los ajustes vamos a dirigirnos hacia donde nos dice access presionamos ahí y una vez estemos en access vamos a ver que tenemos una información de este lado vemos que tenemos de f y de vemos que tenemos de fne y también vemos que tenemos password de este lado esta es la información que vamos a necesitar de estas tres opciones vamos a copiarlo quizás aparte en un papelito vamos a anotar estas tres opciones de dev y de dev name y password luego de esto bueno aquí tengo la imagen principal y para nosotros poder solucionar este error es necesario que nosotros eliminemos la cámara que tenemos eliminemos la cámara y volvamos a resetear esa cámara y nosotros poder comenzar nuevamente desde cero para nosotros volver a comenzar desde cero ya hemos eliminado la cámara hemos reseteado la cámara si es posible desinstalemos la aplicación y volvamos a instalarla y una vez que hayamos hecho todos estos pasos volvemos nuevamente a comenzar desde cero tendremos nuevamente esta pantalla que es la pantalla principal de inicio de la aplicación ahora nosotros para conectarlos dábamos en el signo de más vamos a dar en el signo de más y aquí se encuentra la diferencia nosotros solíamos conectarlo con la primera opción que vemos aquí que nos dice conecte tu cámara directa lo que nos quiere decir que conectemos directamente con la cámara cuando nosotros seleccionar seleccionábamos de esta opción es el problema que se nos da que simplemente podemos ver cuando seleccionamos ahí nosotros simplemente podemos ver desde la misma red wifi que nosotros hemos conectado y no podemos verlo desde otro lado para lo cual vamos a regresar vamos a darle en el más y no vamos a elegir la primera opción sino que vamos a seguir la segunda opción presionamos ahí y aquí nos va a pedir una información recuerden que al inicio del vídeo les dije que necesitábamos sacar una información esa información que sacamos debemos escribir la de este lado en mi caso bueno como les mencionaba yo ya no tengo la cámara así que no me va a funcionar a mí pero con todo voy a llenar estos datos que yo saqué bueno una vez que haya llenado esos datos simplemente le das en confirmar a ding y tu cámara ya deberá conectarse bien aquí ya puedes guardar la contraseña puedes darle no gracias pero en este caso tu cámara ya deberá conectarse en mi caso no se conecta debido a que yo como te menciono una vez más yo ya no dispongo de la cámara no tengo ahorita la cámara no no está conectada por eso no puedo hacerlo pero una vez que hagas esto nuevamente te aparecerá esa esa pantalla donde tú debes configurar el wifi así como lo hacíamos en el primer vídeo donde tú debes configurar el wifi y guardar todo y escribir la contraseña y poner todos esos datos que necesitas para no para ahora sí ya conectarla directamente y aquí te aparecerá un simbolito de play algo así presiones ahí ya te aparecerá la cámara y una vez que te aparezca la imagen nuevamente simplemente regresas una vez más pero bueno tú regresarás cuando ya tenga la imagen regresarás y te aparecerá de este lado ya te estará apareciendo lo que es para que tú puedas poner la contraseña seleccionar la red y termines de hacer los pasos como lo hacíamos en el anterior vídeo nuevamente recordarte que está esta cámara funciona con una red de 2.4 gigahercios en caso de que tiene te salga para que puedas configurar la red puedes darle aquí en la configuración en la tuerca puedes irte a donde nos dice wifi presiones ahí en mi caso yo lo tengo desconectado pero tú presiones ahí seleccionan la red ponen la contraseña y la cámara se habrá configurado correctamente y de esta forma ahora sí puedes intentar probar ver la imagen desde otra parte desde otro lado que te encuentres desde cualquier parte donde te encuentres ya sea con wifi o con datos podrás hacerlo y eso sería todo por este vídeo espero que te haya servido y mil disculpas si ya no dispongo con la cámara de esta aplicación si es que quizás por ahí puedo conseguir o quizás a alguien que sea tan amable de de hacerme llegar una cámara para sólo mostrarles en el vídeo cómo se hace quizás de una manera más clara pues se lo agradecería pero en fin esta es la manera en cómo nosotros podemos hacer y solucionar este problema que teníamos espero que el vídeo te haya gustado espero que el vídeo te haya servido espero que me ayudes dando like y suscribiéndote sin más que decir de todo corazón que dios te bendiga y hasta la próxima